El Senado determina que el acusado Donald John Trump, presidente de los Estados Unidos, no es culpable en el segundo artículo de juicio político. Llegamos a una cifra, 500.000 muertes por contagios de coronavirus, una marca que deja claro el peligro que aún representa. ¡Stop! ¡Stop! ¿Por favor? ¿Por favor? Las encontraron completamente solas, llorando y expuestas a todo tipo de peligro. Más de 100 millones de personas ya están totalmente vacunadas. El país está de luto por la muerte de 25 personas atrapadas en el accidente del metro de la capital cuando dos vagones cayeron al vacío. Estas protestas que ya completan ocho días en Colombia, dejan más de 900 heridos y alrededor de 20 muertos. El estruendo de las bombas estremeció hoy la franja de Gaza. Los ataques aéreos del ejército israelí alcanzaron un edificio de 12 plantas. El gobernador Greg Abbott firmó una ley que prohíbe el aborto desde el momento en que se siente el latido del feto. Fallo unánime, la terminación formal de la política de permanecer en México. Si vienes a nuestra franja, te vuelvas a volver. No vengas. No vengas. No vengas a Estados Unidos. No vengas. Un edificio de viviendas en Miami Beach, en el sur de la Florida, que se desplomó de un momento para otro. Todo indica que el gobierno cubano arrestará a quienes intenten manifestarse de nuevo. La orden de arresto contra opositora en Cuba. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años. El gobernador Ed Rucomo anunció que renuncia a su cargo. Grababa una película western en Nuevo México cuando disparó un arma de utilería y en medio de la filmación mató a una persona. Un tráiler que viajaba repleto de migrantes, en su mayoría guatemaltecos, volcó en una carretera de Chiapas. En las últimas horas se ha superado el número de más de 800.000 personas fallecidas por COVID-19. Vicente Fernández ha fallecido en la ciudad de Guadalajara a los 81 años de edad. Por culpa de la variante Omicron, miles de viajeros viven una pesadilla en los aeropuertos del país. El gobernador Ed Rucomo